Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Vamos a hablar de nuestra caldera nuevamente, Saunio Duval, tema FAS, Condens. ¿Y de qué código de avería? Del F13. Bueno, esto está relacionado con el sensor del acumulador. Como sabéis, dicho acumulador lleva un sensor que es el que nos manda la información a la placa electrónica. No deja de ser un sensor, una sonda NTC. Bueno, vamos a ver si está variada con el polímetro. Vamos a ver el cableado, que no haya ningún cortocircuito. También los conectores, que siempre lo digo, pero en alguna ocasión ya me encontré con conectores que no hacían un buen contacto. A lo mejor una de las patillitas, todas están haciendo contacto, pero una a unas veces no hace contacto y otra a veces no. Bueno, pues mirad si podemos recuperar esa patillita, si está torcida, o bueno, pues a lo mejor con un alfiler, como queráis. Y el cableado, ¿no? Que no esté mordido, que tenga continuidad, que esté todo correcto, todo bien limpito, las conexiones. Y una vez que hayamos solucionado el problema, pues se nos quitará este error, ¿vale? ¡Chao!